Esta muestra está intentando reflejar de alguna manera las actividades que se hicieron a finales de 2016 en talleres que se dieron en Villa del Libertador. La muestra de alguna manera lo refleja a través de fotografías, de dibujos y también hay incluidos algunos textos. Generalmente me convocan siempre para registrar estos eventos de los obreros de lápiz, siempre pensando desde un punto de vista con la fotografía que tenga que ver algo también con la actividad que ellos estén realizando con el taller de plástica en este caso. La muestra tiene dibujos que fueron de actividades que se hicieron con adultos mayores y con niños.